...ponencia titulada Gestión Integral de la Información Geográfica con GVSIG Online y GeoPaparazzi, a cargo de César Martínez, de Escolar de la Asociación GVSIG. Adelante. Buenos días. Buenas tardes. 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 y grupos. Nos permite también importar fácilmente la información que ya tengamos, subiendo ficheros SAP a la plataforma. Desde dentro de GVS Online podemos editar la información en el geoportal, es decir, desde la oficina o bien también tomar datos de campo, que para ello usaríamos Geopaparazzi, en lo cual voy a entrar un poco más en detalles después. Por supuesto, podemos buscar y visualizar información. Respecto a la búsqueda, es importante decir que integra un motor de búsqueda configurable que puede conectarse a diferentes servicios de búsqueda o configurar tu propio servicio de búsqueda, por ejemplo, de forma que podríamos conectar en este servicio de búsqueda con Catastro y que las búsquedas que realizamos allá nos devuelvan resultados de Catastro, con lo cual cerraríamos este ciclo del que hablaba nuestro compañero. También podemos incluir nuestras fuentes de datos propias y las tenemos internas para búsqueda. Tenemos integración también con servicio de catálogo para incluir los metadatos de la información. Podemos también asociar fotografías o imágenes a la información geográfica, lo cual creo que es una cosa muy interesante y que no está contemplado en muchas soluciones de este tipo. De momento, como digo, son fotografías, pero está pensado de tal manera que podría incluirse otro tipo de recursos, como podrían ser vídeos o podrían ser documentos de texto o presentaciones o cualquier otro tipo de documento. Ahora vamos a esta segunda parte en la cual voy a explicar cómo podemos implantar GVSig Online en una organización. ¿De qué forma nos puede ayudar a gestionar nuestros datos? Siguiendo una serie de pasos que son los que tenían que llevarse a cabo para implantar la solución en una organización que pasan por considerar los permisos que vamos a utilizar, definir modelos de datos, publicar, capturar datos. Voy a pasar uno por uno por cada uno de estos pasos. Respecto al modelo de permisos, creo que es importante inicialmente en el momento de implantar la solución identificar los grupos de usuarios dentro de la organización o fuera de la organización que van a requerir acceso a la información. Este es un paso muy importante y, una vez identificados, nos implantaríamos en el sistema, creando los grupos de usuarios adecuados. Después, es importante definir el modelo de datos de nuestra información, de nuestras capas. Para ello, podemos crear capas directamente en GVSig Online si es que vamos a crear información desde cero, es decir, información nueva que vamos a capturar. Podemos crear capas, definir el modelo de datos directamente en GVSig Online o bien podemos importar la información que ya tengamos previamente. A continuación, podemos crear proyectos que tendrían a ser lo que se entiende por visores, que se pueden crear de forma muy sencilla, uno o diez o mil. Aplicaríamos los permisos a esa información que hemos publicado y aplicaríamos las opciones de leyenda y etiquetado. Y, finalmente, podríamos capturar información para rellenar estos modelos de datos que hemos definido, bien a través del geoportal, por ejemplo, si es información que podemos capturar a través de fotografías aéreas, o bien con aplicación móvil si necesitamos hacer trabajos de campo, de captura de datos de campo. Y para esta tarea de captura de datos de campo hemos realizado un trabajo de integración de GVSig Online con la herramienta Geopaparazzi que veremos que simplificará mucho esta tarea de captura de datos de campo. Geopaparazzi, si no lo conocéis, es una herramienta, una aplicación móvil, funciona sobre móviles Android. Está desarrollado por Hydrologist, que es una empresa que es miembro de la asociación GVSig. Y está pensada para la captura de datos de campo, justamente. Permite edición de puntos, de líneas y de polígonos. Y también tiene un concepto interesante de nota que permite asociar a elementos puntuales información compleja. Información compleja como pueden ser imágenes o ficheros, dibujos, bocetos o incluso definir formularios de captura de datos. De tal manera que toda la información se captura usando esos formularios y se captura de una forma normalizada. Y sobre esta base que ofrecía Geopaparazzi hemos realizado un trabajo de integración con GVSig Online. De tal manera que ahora es posible acceder desde Geopaparazzi a las capas que tengamos publicadas en GVSig Online. Si decidimos editar una de estas capas, será un tipo de edición offline. Es decir, se descargará la capa en la aplicación. Podremos trabajar sin conexión la capa que hará bloqueada en GVSig Online. Y podremos editarla y posteriormente volverla a subir a la plataforma, con lo cual se liberará este bloqueo. Y esto pensamos que es útil. La experiencia de nuestros compañeros de hidrología demuestra que en muchos casos las conexiones no son suficientemente estables en ciertas localizaciones como para trabajar permanentemente online. Por eso se ha implantado inicialmente esta edición offline. También hemos implantado la captura de fotos, de imágenes asociadas a las geometrías. Captura que se puede realizar en campo usando esta aplicación móvil. Que es esta imagen de la derecha que vemos, es el paparazzi. Y después estas imágenes se subirían a la plataforma y se visualizarían en GVSig Online. Cuando hacemos, por ejemplo, una información puntual sobre el mapa. Y, bueno, respecto al futuro de esta integración, tenemos la intención de seguir trabajando con nuestros compañeros para mejorar, ampliar la arquitectura de GVSig Paparazzi y mejorar la integración con GVSig Online. De tal manera que podamos llegar a tener una plataforma móvil extensible y personalizable. Queremos también implantar la edición online para los casos en los que sea más conveniente. Por ejemplo, quizá trabajar en zonas urbanas donde sí que haya buena conexión de datos. Y donde se requiera actualización instantánea de los registros una vez editados. Y también nos gustaría poder definir los formularios de captura de datos de GVSig Paparazzi desde GVSig Online. De tal manera que podrías desde la plataforma web diseñar la campaña de toma de datos y simplemente descargar estos formularios desde GVSig Paparazzi. Y para acabar, bueno, quería cerrar mencionando algunas ventajas de GVSig Online. Una de ellas es la independencia tecnológica que nos ofrece gracias a la licencia GPL, que para los que no conozcáis es la licencia GPL adaptada a la web. No tiene, por supuesto, restricciones respecto al número de usuarios o capas publicadas. Ofrece una implantación muy rápida, siempre que no requiramos personalizaciones. Se ha diseñado de forma que sea atractiva para el usuario, lo cual es importante porque las soluciones nuevas pueden generar siempre rechazo en las organizaciones, entre los usuarios. Y que sea sencillo y atractivo facilita mucho esta tarea. Es personalizable, por supuesto, al sexo bar libre. Y actualmente lo estamos implantando de dos formas diferentes, dependiendo de las necesidades de los clientes. O bien instalando directamente en sus servidores o bien ofreciéndolo como servicio. De tal manera que la asociación GVSig se encarga tanto del hospedaje de la aplicación como del mantenimiento de los servidores y de la aplicación. No voy a entrar en detalle en los usuarios o los clientes, porque esta tarde vamos a tener una sesión bastante larga sobre ello. Pero, bueno, es decir, simplemente que se ha implantado en clientes de muy diversa naturaleza, desde organizaciones internacionales y organizaciones ministeriales, ayuntamientos. Es decir, instituciones de distinto tamaño y naturaleza. Y la verdad que hemos tenido una acogida muy buena en los sitios donde se ha implantado. Y, finalmente, decir, pues que con esta unión de GVSig Online con Geopaparazzi y, por supuesto, con GVSig Desktop, podemos gestionar el ciclo completo de vida de un dato geográfico, una organización. Y tenemos una organización genérica, una solución genérica, pero también adaptable a las necesidades particulares de cada cliente. Y conseguimos simplificar la gestión de la información geográfica de tal manera que no necesitamos que las personas que van a generar la información geográfica necesariamente sean expertos en información geográfica. Sin lo contrario, podemos conseguir que alguien que no tenga prácticamente conocimiento de la información geográfica sea capaz de generar esta información, porque seguramente es experto en la información, en el campo de la información en el que va a capturar, como podría ser, pues, planificación urbana o el campo de conocimiento que provenga la persona. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu intervención.